Gracias compañeros en la capital de la república, HSH Televisión Digital, llevamos Honduras en el corazón. Hacemos este contacto desde la ciudad de Siguatepeque, gracias a Tigo. Desde cualquier lugar a nivel nacional, los hondureños estamos conectados en todos lados, gracias a la mejor señal de Tigo, porque aquí hay Tigo, aquí hay señales. Comenzamos ya con esta transmisión desde la ciudad de Los Pinares, en este 15 de septiembre, en el 202 aniversario de Fiestas Patrias, ya iniciando los desfiles en la ciudad de Siguatepeque. En estos momentos ya observamos a las máximas autoridades municipales, también a las autoridades militares, policiales, educación, al alcalde de Siguatepeque, la Cruz Roja, ya encabezando este desfile de Fiestas Patrias en la ciudad de Siguatepeque. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga Siguatepeque, la corporación municipal también, haciendo presencia aquí en la ciudad de Siguatepeque. Un placer saludarles. Aquí también la señorita aniversario, la señorita independencia, haciendo pues ya presencia en esto. Mira, aquí están estas representantes de la belleza de la zona central del país, haciendo su presencia aquí en la ciudad de Siguatepeque, en este 15 de septiembre. Gracias, gracias también varios diputados, también los representantes de las iglesias, de la Asociación de Pastores. Y bueno, aquí está la señorita simpatía, también la señorita elegancia, ya haciendo también su arribo en estos desfiles patrios en la ciudad de Siguatepeque. Comenzamos con este primer contacto desde la ciudad de los Pinares, Siguatepeque, en compañía de Michael Omanzor, el Club de Leones también, haciendo presencia. Así que son personas que apoyan diferentes instituciones, son personas que también, verdad, andan buscando la manera de cómo apoyar a personas que lo necesitan en la zona central del país. Ya entonces, en estos momentos, damos inicio ya también con la presentación de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, SNASIFOR, ya haciendo su debut en este inicio de los desfiles en la ciudad de Siguatepeque. Aquí está ya la escolta de banderas, la SNASIFOR de 1969, fue fundada aquí en la zona central del país, ha entregado profesionales a nuestro territorio nacional y a diferentes países, porque en la SNASIFOR hay estudiantes de todo Centroamérica. Así que esta es la escolta de banderas también, y ahí al fondo podemos observar que también vienen representaciones de los diferentes países que forman parte de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales en la ciudad de Siguatepeque. Felicidades a los docentes, a los alumnos que también forman parte de esta institución educativa, excelencia académica de la SNASIFOR, grupos étnicos y nacionalidades de la SNASIFOR también. Así que mire, aquí vienen las representaciones de Panamá, vienen de República Dominicana, bueno, de tantos lugares, y aquí la Brigada Contra Incendios Forestales de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales. Este es el primer contacto que hacemos desde la ciudad de Siguatepeque. Recuerde que en HCH llevamos a Honduras en el corazón, y con este primer contacto retornamos a estudios, a la capital de la República. Aquí hay señal, aquí hay tigo, aquí hay señal, porque este es mi señal.